Chavales, me habéis pasado este vídeo que tiene pinta interesante 10 jugadas de los supercampeones en la vida real La miniatura es maravillosa Porque literalmente Cristiano Ronaldo Hace la catapulta infernal con Cristiano Ronaldo Vamos a verlo Vamos a verlo No entiendo nada Supercampeones, una de las series animadas de nuestra infancia Que seguramente muchos la recordarán por las impresionantes jugadas y técnicas que realizaban Oliver y Benji Qué gran jugada, o sea, qué gran A ver, en mi opinión, y a lo mejor me funan por esto, ¿vale? Pero creo, creo que Inazuma Eleven es mejor anime que Oliver y Benji O que Supercampeones, en mi opinión Los dos molan, pero creo que Inazuma Eleven está un poquito por encima Algunos jugadores han logrado hacerlos en la vida real Yo creo Yo soy Draulox y en este vídeo verás 10 jugadas de los Supercampeones hechas en la vida real Número 10 Todos recordamos el épico momento cuando Oliver Atom y Tom Mizaki Este momento es posiblemente top 1 momentos del anime Este momento, cuando hace pum y el balón hace shhh Y literalmente el portero ya no puede pararlo, de hecho no lo ve Le pasa por al lado y rompe la red, por supuesto Romper la red era 10 de 10 Siempre Haciendo un tiro donde ambos pateaban el balón Al mismo tiempo Algo similar hicieron dos jugadores de la Liga Europea Durante un partido entre el PSOE La Liga Europea, ¿eh? La Liga Europea, no existe la Liga Europea ¿Qué me estás contando, loco? Pues a pocos minutos de acabar el juego Bander recibe el balón y con la ayuda de Cavani Ambos lograron hacer el gol En otro partido Absolutamente imparable Los jugadores de Levante Español Cuando se enfrentaban ante el Villarreal También intentaron hacer esta jugada Pero lamentablemente no acabó en gol como en el anime Pero al menos lo intentaron A ver, no intentaron hacer la jugada No intentaron hacer la jugada ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones? La Champions, alma de cántaro A ver, escúchame, alma de cántaro De tu vida Loco Yo creo que eres un poco subnormal Ha dicho PSG y el antes Escúchame No era la Liga de Campeones No era la Champions Era la francesa, ¿vale? Punto pelota No me jodas La Liga Europea es la Champions La Liga... Se equivoca Aquí se está equivocando No me jodas No era Nápoles Que no es Nápoles Que no es el Nápoles esto, ¿eh? ...minutos de acabar el juego Van de recibe el balón Y con la ayuda de Cavani Ambos Pues logran hacer... ¿Me estoy vacilando? ...el gol Vale Es el Nantes Vale ¿Es Europa League esto? ¿Europa League? ¿En serio? En otro partido dos jugadores... De igual, está mal dicho La Liga Europa Me he equivocado Me he equivocado Es posible que me haya equivocado, ¿eh? Es posible que me haya equivocado Pensad que se refiere a la Liga Europea Con plan como si viera una Liga Europea Pero Es la Europa League O la Champions Hay gente... Bueno, en fin Es la Europa League Vale Me parece raro Que el PSG esté en Europa League No sé de qué año sería esto 3 de septiembre de 2017 ¡Puede ser! ¡Puede ser! Vale Puede ser Pero esto Aquí también se equivoca el pibe Esto no lo hacen a posta ¿No ves que luego se miran en plan Oye, que tiraba yo No, tiraba yo No, tiraba yo Pero hace un efecto raro, ¿no? Va como para allá Y luego hace... Lo vemos en luego Metagame Del fútbol Número 9 Los supercampeones Nos enseñaron algunas jugadas Que parecían imposibles de hacer Como la doble chilena de Oliver Era Liga 1 Escúchame No era la Europa League No era la Europa League Era la Liga Era la Liga Francesa Era la Liga Francesa Ya está, coño Si es que tenía razón, joder No me jodáis, loco No era Europa League Era la Liga Francesa Era la... PSG Nantes PSG Nantes Copa de Francia Copa de Francia Hola, buenas tardes No es la Europa League Es la Liga 1 Venga esta mañana Tenía razón Tenía razón, tío Tenía razón Tenía razón, joder ¿Lo has visto? Era la Liga Pokémon Y Tom Misaki Sin embargo, los jugadores de Hall City Lograron anotar un gol Suspendiéndose en el aire Y logrando patear de chilena Al mismo tiempo tal como en el anime Pero esto no sería el único caso Pues en el fútbol argentino Dos jugadores también lograron anotar un gol Haciendo esta misma jugada Bueno, realmente le da uno Número 8 Otro de los épicos momentos de los supercampeones Fue cuando Richard Textex retrocedió hasta su arco Para evitar un gol de Oliver Escúchame Me da más zorrabe esto en el Oliver y Ben Y a la ultra bola Hola, YouTube Muchas gracias, Ander City No os pasaba lo mismo A mí me pasaba, eh No soy el único que en el anime A veces el balón En tu cabeza dices O sea, el balón iba más rápido Y dices, ya está, gol Es literalmente imposible Con la velocidad con la que va en esta escena Este pibe Y el balón va súper rápido Literalmente es imposible que llegue O sea, ya está, da igual Fijad la velocidad del balón Para aquí, no, pero aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Atención, atención, eh Atención Aquí Mirad esto Aquí le queda nada de centímetros Ya está tirado, literalmente Bueno, ha hecho un salto de 50 metros, por cierto Pero fijaos Para evitar un Va más rápido el balón aquí Va más rápido el balón que el jugador Evitar un gol de Oliver Y luego de repente llega Me está vacilando Aunque increíble que parezca Durante la sub 20 Donde se enfrentaban los países de Perú y Uruguay El arquero peruano Ángelo Campos Hizo una gran atajada Corriendo a una velocidad increíble Hasta el arco para sacar el balón Desde la línea Tal como en el anime En un capítulo donde Oliver intentaba anotar un gol De chilena Este es impedido por Steve Hugga En el aire Este duelo de chilenas También se vio en un partido De la primera fase De la Copa Sudamericana A ver Entre el Sport Recife de Brasil Contra el Danubio Cuando Diego Sousa Hace una chilena ¡Madre! Pero fue gol Fue gol porque no le da O sea, no le da Realmente no le da Se acojona El defensa se acojona un poquito Mira, mira, mira Ahí hace la de ¡Ay, que llego! Pero realmente no llega Llega este antes Pero bueno Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar ¡Muchera de Lobezno! Número 6 Otras de las cosas Que parecían imposibles De hacer durante un partido De fútbol Fue este Cuando Steve Yuga Hace el tiro de dragón Rompe la red de la portería A ver No solamente rompe la red Sino que antes O sea, cuando Vivan los 11 meses H, 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 H Arriba España Casilla A, A, S, S Miquel, muchas gracias Eh Juan Ya son 6 meses Gracias, Greg ¿No sabéis el dolor Que ocasiona El que vas a tirar a puerta O vas a tirar O vas a hacer un pase Y en vez de dar al balón Lo primero que haces Es dar al suelo Eso literalmente Te puede producir hasta Eh Hasta el dolor de tobillo De la hostia O sea, en plan rollo No me sale el nombre Ahora mismo No me sale el nombre Cuando te jodes el tobillo Eso se llama Esguince Esguince Eh Duele que flipas Y literalmente este pibe Lo que ha hecho es romper El suelo O sea, esto Esto de aquí Antes de Lo que está haciendo Es literalmente Romperse el tobillo Por 5 partes diferentes El fútbol Fue este Cuando Steve Yuga Hace el tiro del dragón Rompe la red De la portería Es que literalmente Te rompes todo Pues en la vida real El jugador colombiano Harold Preciado Del Deportivo Cali Rompió las redes Del arco Literalmente Al realizar un tiro de penal En el minuto 36 Cuando su equipo jugaba Ante el Cortuloa A ver, eso es porque Había un agujero en la red No quiero No quiero joder en la vida Pero Había un agujero en la red Número 5 Una de las cosas Que caracterizaba A los supercampeones Aparte de que el campo Parecía no tener fin Es la increíble habilidad Que tenían los jugadores Para impulsarse sobre el aire Dándole impresión Como si volaran Pues en un partido Del Real Madrid Contra el Manchester United Cristiano Ronaldo Logra impulsarse A un metro veinte Del suelo Anotando un gol de cabeza Al estilo de Oliver ¡Buah! Es que Oliver, chicos Era conocido mundialmente Por meter goles de cabeza ¿No? Clarísimamente La verdad Número 4 En un capítulo Bruce Harper Logra desviar el balón De un cabezal Yo era fan de Bruce Harper Es un tío Bruce Harper Es el albeloa Arbeloa Arbeloa, perdón De Oliver y Benji O sea, es un tío Que suplente era feliz ¡Vamos, Oliver! ¡Venga, tío! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que darlo todo! Bruce, venga, tío La verdad Eres el típico jugador Más malo del equipo Pero lo das el todo El todo por el todo Y por delante De toda tu familia Y de todo está el fútbol ¡Claro que sí! ¡Vamos, Oliver! Además hablaba muy así, ¿eh? Algo similar ocurrió En un partido del Barcelona Contra el Real Madrid Cuando Puyol De un cabezazo Logra impedir Que el balón ingrese al arco Convirtiéndose en todo un héroe Aquella noche A ver, soy el único que... O sea, escúchame Escúchame No le da en la cabeza No le da en la cara Le da en el pecho Pero bueno Número 3 Seguramente recordas El tiro de navajas De los supercampeones Del jugador Guillermo Petterson Que da una increíble curva Pues unos jugadores De un equipo japonés Decidieron intentar Hacer este peculiar tiro Y parece que lo lograron Número 2 Parece falso, ¿eh? Hostia, ¿eh? En verdad sí se puede Sí se puede Pero... Su puta madre, ¿eh? El balón tendría que estar Bastante desinflado, ¿eh? Número 2 Seguramente recuerdas Cuando Steve Yuga Rompe el balón Cuando hace el tiro del tigre Parece ser que esto No se aleja mucho De la realidad Pues en un partido Del Bayern de Múnich Ante Colonia El balón explotó Cuando el jugador Daniel Van Buiten Ejecutaba un tiro libre Mira Lemao Huracán en el cielo Es sin duda Una de las técnicas De los hermanos Corioto Más recordadas Por todos nosotros Pues parece... Vale, ahora Según la miniatura del vídeo Y es todo lo que Llevamos esperando Según la miniatura del vídeo Cristiano Ronaldo Tiene una copia De Cristiano Ronaldo Que le va a ayudar a hacer La catapulta infernal Espero que no sea clickbait, ¿eh? Imposible como pensábamos Pues unos jugadores de Italia Lograron recrear esta épica técnica Déjame un comentario aquí abajo Y dime cuál de estas técnicas Hechas en la vida real Te ha impresionado más Para mí el mejor de todos Es la increíble atajada Del portero peruano Al estilo de Richard Textex Si eres nuevo por aquí ¿Qué esperas para suscribirte? Yo soy Drawlogs Y nos vemos en el próximo vídeo Besos y abrazos para todos Bueno Hemos sido clickbaiteados Hemos sido clickbaiteados Pero yo creo que merece la pena Porque han sido cuatro anteriores, ¿vale? O sea, nueve, nueve Nueve jugadas anteriores Bueno No está mal ¡No ha estado mal, chat! ¡No ha estado mal! Ponte palotudo Ya está, no hay más que hablar 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 No hay más que hablar